A pesar del anuncio del ELN de levantar el paro armado en el Chocó, el alcalde de Ismina, Jason Mosquera, mostró su preocupación por una situación que se viene presentando constantemente. Pues alcalde Jason Mosquera de Ismina en el departamento del Chocó, bienvenido y muchas gracias por atender a Noticias Uno. Buenos días, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan de dirigirme a todas las personas que nos miran en este canal tan importante. Alcalde, entremos en materia y cuéntenos, ¿qué es lo que ocurre actualmente en el municipio como consecuencia de este paro armado que adelanta ya hace una semana el Ejército de Liberación Nacional en el departamento del Chocó? Bueno, la situación nuestra es compleja. Ha sido muy difícil, ya casi seis días de paro. Solo hasta ayer el ELN logró hacer un corredor humanitario que permitiera que se llevaran alimentos a las comunidades, que se llevaran que se llevaran los equipos básicos que ha dado el Ministerio de Salud al territorio, pero una tregua del 16 al 21 para poder atender a las comunidades, pero eso no resuelve el problema. Aquí vamos a seguir confinados, secuestrados prácticamente porque estamos en nuestro territorio, pero no podemos movernos, no podemos hacer nuestras actividades diarias, los campesinos no pueden salir a pescar, pueden salir a cazar, no pueden salir a sus parcelas. Y él entenderá que este pueblo vive de la agricultura, de la pesca, de una persona confinada, ¿cómo hace? Los alimentos me han llegado, el gobierno nacional, son los talleres, me comuniqué con la doctora Laura Sarabia, que me dio un mensaje alentador de parte del presidente, que nos van a dar el martes unas ayudas humanitarias para llevarlas al territorio, pero mi pregunta es, ¿esas ayudas hasta cuánto van a durar? Porque el martes hay nuevamente para un definido, y entonces eso no soluciona el problema, yo creo que esto hay que hacer un análisis, un trabajo de fondo que permita darle fin a esta tragedia, que ya los inmineños no aguantamos más de por Dios. ¿Cómo están haciendo con el tema de las necesidades básicas? A pesar de que se haya abierto este corredor humanitario por el propio ELN y el anuncio que usted acaba de hacer, hablando con el gobierno central, ¿cómo están haciendo los pobladores de este municipio en torno para atender sus primeras necesidades? No, ha sido imposible, le digo que para mí como alcalde es angustiante y fue angustiante porque aún teniendo alimentos en las bodegas del almacén de la alcaldía, que puede conseguir con mis propios recursos y no poder llevarlos al territorio por el paro, es una situación difícil escuchar el clamor de la gente, de las familias, que de allá de las comunidades que llaman, alcalde, auxílienos, haga algo, no nos dejen morir, no aguantamos más la situación, nuestros niños van a estar enfermos, nuestros adultos mayores que no tienen medicamento para la hipertensión, entonces esta situación que estamos viviendo, yo a veces no encuentro palabras para descifrarlas y me derroto yo mismo, quiero más acompañamiento, yo invito, invito a la sociedad en general, siento que me he quedado solo, yo soy vicepresidente de la Asociación de Ciudades Intermedias de este país, a la Federación de Municipios, a la Asociación de Municipios, me han dejado solo, los mismos alcaldes han sido, no sé, no me han brindado el acompañamiento, yo creo que este es un espacio que hoy estoy sufriendo yo, pero mañana puede ser de cualquier alcalde, los alcaldes no se han pronunciado, el alcalde de Bogotá, el alcalde de Cali, el alcalde de Medellín, alcaldes que pueden ser escuchados, el alcalde de Bucaramanga, que es un alcalde representativo del país, todos los alcaldes me han dejado solo, me han dado la espalda, no he sentido ese acompañamiento de los colegas, y eso me pone triste, porque yo creo que si la situación tan crítica fuera en otra parte del país, yo acá en el Chocó no tengo recursos, pero yo hubiese mandado plata, no hubiera mandado papa, hubiese mandado bolojón, que es lo que tenemos acá, pero no he sentido esa reciprocidad de los otros alcaldes, y eso me angustia, eso me pone triste de verdad. ¿Cómo están haciendo con el tema de los niños, por ejemplo, que tienen que ir a los colegios, a las escuelas, ahí la situación cómo es? No, no, efectivamente, los docentes no han podido llegar al territorio por el paro, los niños no pueden ir a la escuela, porque hay orden de no poder movilizarse, y nadie se va a movilizar por el temor que le tiene a la guerrilla del ELN, las pruebas IFES son mañana, y en algunos sectores del Chocó tuvieron que aplazarse, porque los jóvenes de 11 no pueden trasladarse a las ciudades, a los centros poblados, entonces imagínate la magnitud del problema que hoy estamos viviendo en esta ciudad. Alcalde, cuéntenos cómo es el diario de vivir de la gente de Xmina, cuando están viendo personas de otros puntos de la geografía nacional, y pues han escuchado del municipio, pero quién mejor que usted, que es la autoridad, que es representante, además habitante de ese municipio, ¿cómo es el diario de vivir de ustedes? Nosotros somos un municipio de 50 mil habitantes, así el DANE no lo considere así, porque nosotros somos un municipio receptor, inclusive Inmina es una ciudad más importante que Quindó, que es un capital, porque Inmina es el paso obligado de casi el municipio que quieran o no, tienen que concurrir en Inmina, y todo aquel ciudadano o familia que tenga problemas de orden público, desplazamiento en cualquiera de los otros municipios, tiene que pasar obligada a Inmina, y viene a sentarse a Inmina, entonces de ahí la importancia del municipio de Inmina. Entonces Inmina es un municipio de los más desempleados del país, de los más pobres del país, que el alcalde lleva ocho meses de alcalde, y le ha tocado combatir y vivir seis desplazamientos como este, que no he recibido ayuda del gobierno, que los pocos recursos que me llegan de la transferencia de la nación no he gastado atendiendo a estos desplazamientos a la población, que hoy ya no tengo recursos, que hoy ya no tengo cómo garantizar calidad de vida para la gente, porque he atendido esto, en Inmina no hay empresas, en Inmina se vive de la minería artesanal, no hay empresas, entonces nosotros queremos que el gobierno únicamente no vaya a llegar a resolver el problema con la fuerza pública, con el ejército, con la policía, sino que efectivamente lleguen los programas sociales del gobierno, que llegue la oferta institucional, que hagan las transferencias para los jóvenes, que hacen en otros sectores del país, creo que acá no llegan, que se hagan proyectos productivos, que se aprueben proyectos productivos, para dignificar el vivir de la gente, para que la gente viva bien, para que la gente pueda tener su sustento, para que la gente pueda alimentarse y tener sus tres comidas diarias, aquí la gente hay mucha hambre oculta, la gente a veces come una sola vez en las familias, y la angustia nuestra es, yo soy padre y difundamos este mensaje, y hoy le damos un mercado, para que podamos atender la emergencia, que hasta el 21 va el corredor humanitario, ese mercado va a durar cinco días, en cinco días vamos a padecer la misma suerte, otra vez hambre, otra vez muerte de niños, porque no hay movilidad en el río, como murió la niña de 16 meses, o que no pudo llegar a la cabecera municipal, por temor al ELN. Alcalde, eso que usted acaba de suscitar, es lo que preocupa a la comunidad, en medio de una situación de conflicto, que vive el país, esta no es la primera vez, lo que va ocurrido de este 2024, que ocurre un pago armado, en esta región del país, y que vuelve y los afecta a ustedes, si moría no me falla, creo que va la tercera situación, de presión que ejerce el Ejército de Liberación Nacional allá, es así, es así, ¿cuántos, delcalde? Seis veces, en ocho meses, casi un desplazamiento por mes, esto no se resuelve con, con un mercado, esto se resuelve con acciones contundentes del gobierno, con sentarse a las mesas de diálogo, con todos los actores, al margen de la ley, pero sentarse, no es de Bogotá, de un escritorio, sino en los territorios, los territorios nosotros que hemos visto, estos derramamientos de sangre, yo vi a una persona, a muy temprana edad, y esa imagen nunca la he perdido en mi mente, yo no quiero, que más jóvenes sigan padeciendo, ese sufrimiento que yo llevo por dentro. Aquí la gran pregunta, alcalde, que usted ha dicho es, hasta el 21, está el tema del corredor humanitario, y ahí después, ¿qué? Esa es la gran pregunta que hacemos, esa es la gran pregunta que hacemos, nosotros tenemos, un albergue en el municipio de Dismina, una ciudad que, cada mes, recibe más de 200, 300 personas desplazadas, no solo de Dismina, sino de cualquiera de los 10 municipios, que están a nuestro alrededor, y la gente llega, desplazada, tenemos una desplazada, que tengan que dormir en el suelo, en una escuela, en un coliseo, en una cancha de fútbol, es angustiante para nosotros, no tener respuesta, para darle a la sociedad, a la comunidad. ¿Qué dice la gobernadora? Usted ha hablado, me imagino, sin duda alguna con ella, ¿qué les argumenta la gobernadora? Porque son, Dismina, otros tres municipios afectados. Hemos hecho las reuniones pertinentes, los consejos de seguridad, importante, ella ayer, se comprometió con nosotros, y llegó, unos kits de alimentos, para darle a las comunidades, ella ha estado, cooperando con nosotros, y ella es quien eleva, nosotros elevamos nuestras acciones, ante ella, que es nuestra gobernadora. Bueno, pues, alcalde, Jason Mosquera, de Dismina, Chocó, muchas gracias por atender a Noticias Uno, y estaremos muy atentos al desarrollo, de lo que ocurra en su municipio. Muchas gracias a usted, por darme la oportunidad, de expresar este lamento, este dolor, yo quisiera salir a estos medios, a mostrar la belleza, majestuosa de nuestros ríos, de nuestros mares, de nuestra selva tropical, de nuestra gente, el talento de nuestros deportistas, que aún sin escenario, hay mucha gente que quiere salir adelante, yo quisiera, que conociera a Dismina, como ese pueblo, pujante, triunfante, pero desafortunadamente, cada vez, que salgo a los medios, me toca salir a hablar de paz, de sangre, de sangre, de guerra, de desplazamiento, eso, 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 eso manda un mal mensaje, a la sociedad, y eso es lo que dice, es que cuando se habla Dismina, la gente piensa que en Dismina, solo hay guerrillas, solo hay secuestro, solo hay atropello, y eso no es lo que nos hace, creo que nosotros somos más que eso, nosotros somos un pueblo pujante, luchador, que en medio de las dificultades, queremos salir adelante. Omar Alejandro Hernández, Noticias Uno, La Red Independiente. Gracias. Gracias. Gracias.